Perfumería Essencey Parfum te ofrece una gran variedad de perfumes desde 6,90 en envases de 50 mililitros y a 10,90 en envases de 100 mililitros o si lo prefieres también en envases de bolsillo por sólo 3,50. Todos nuestros perfumes están garantizados con una duración de 8 horas mínimo. En Essencey Parfum también disponemos de ambientadores de coche de 30 mililitros por 2,90 y ambientadores de casa a 5,50. En perfumería Essencey Parfum sabemos cuidar de nuestros clientes y por ello disponemos de tarjetas de fidelización que cada 10 perfumes uno es de regalo. Además, en perfumería Essencey Parfum también podrás encontrar una gran variedad de productos como inciensos, velas perfumadas, pintalabios, pintauñas, bolsos neceser y un largo etc. Perfumería Essencey Parfum. Estamos en calle Sculptol Riquelme 8 de Molina de Segura. Te esperamos. Y recuerda, si te ha gustado el vídeo dale a me gusta y compártelo y tendrás un 10% de descuento en nuestros perfumes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!